En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que responde a una pregunta que nos han hecho en relación con la genealogía de la literatura. Una vez más, la cuestión de la genealogía de la literatura, desarrollada en mi obra La crítica de la razón literaria, capítulo 3, tomo 1, ha despertado mucha curiosidad y muchos planteamientos de interés. Una persona cuyas iniciales responden a AM, siempre mantenemos la identidad reservada de las personas que nos hacen preguntas, pues por razones de discreción y de prudencia, pues una persona que responde a estas iniciales nos ha escrito porque al seguir el MOOC, nuestro curso abierto, libre y gratuito en Internet, nuestro curso superior de teoría de la literatura, donde se expone la teoría de la literatura como ciencia de la literatura, como un método destinado a la interpretación científica, al estudio científico de los materiales literarios emitido desde la Universidad de Vigo de forma libre, abierta y gratuita, pues una persona nos hace, en relación con la genealogía de la literatura, la siguiente pregunta. Estimado profesor, puesta a estudiar su teoría de la literatura, como es evidente, estoy tomando un tiempo en entender cuál es el concepto de literatura desde el que usted parte, y ya me ha surgido más de una pregunta. Usted dice, prosigue esta persona, que a la literatura como realidad ontológica, esto es, que existe, pertenecen, entre otras cosas, el lenguaje oral y escrito. Sin embargo, también dice que los materiales literarios son una realidad física. En concreto, habla usted de que las figuras fundamentales de la literatura son el autor, el lector, la obra y el transductor. Es decir, ¿se da por supuesto que la vía de comunicación es sólo a través del lenguaje escrito y no oral, no? No, la respuesta es que no, pero ahora lo voy a explicar. De otra forma, no diría usted lector, sino algo así como receptor. No, pero lo voy a explicar ahora. Sigo leyendo todo el mensaje. En uno de sus vídeos, además, dice que en las tribus no existen literaturas, y que si las hubiere, habrían de ser tipificadas como literarias por alguien externo, si no he entendido mal. Sí, eso es lo que digo, y ahora voy a explicar por qué. Ahora bien, si las literaturas son históricas, entiendo que el concepto del que parte usted elimina el aspecto prehistórico oral de las literaturas, o atiende sólo a la literatura que se percibe como tal. No, aquí no entiende bien lo que yo digo y explicaré por qué. No termino de entender muy bien, prosigue esta persona, qué papel ocupa la oralidad, lo oral, que usted incluye en su definición, dado que si no he entendido todo del revés, que bien pudiera ser, parece querer prestar atención sólo al fenómeno por escrito, objetivable en una obra poseedora de un autor, lectores y los posibles transductores. No, no necesariamente, y ahora voy a explicar también por qué. Con todo esto quiero decir, y me hace tres preguntas esta persona, pregunta número uno, ¿parte su teoría de la literatura, de la concepción de literatura, como una literatura escrita? No. Segunda pregunta, ¿qué importancia se confiere a las literaturas orales, tradicionales? Ahora voy a responder a ello. Tercera pregunta, ¿se interpreta que no puede estudiarse por carecer de material literario, esto es, la obra escrita? Es decir, ¿se interpreta que una obra escrita no puede estudiarse por carecer de material literario? Entiendo que en la tercera de las preguntas lo que me está diciendo es que si las literaturas orales, al no ser escritas, no se pueden estudiar como si fueran literaturas escritas. Bien, gracias por su atención, un cordial saludo. Bueno, vamos a ir ahora, punto por punto, analizando este mensaje y las preguntas en el contenido. Esta persona me dice que está analizando, que está interpretando, que está estudiando el concepto de literatura del que yo parto. Bien, el concepto de literatura del que yo parto está enunciado en el capítulo 2 del tomo 1 de la crítica de la razón literaria. En este libro, en la crítica de la razón literaria, el concepto de literatura que se sostiene está enunciado en el capítulo 2 del tomo 1. Y dice así, dice que la literatura es una construcción humana, hecha por seres humanos. Es una construcción racional, porque brota de la razón humana. Es una construcción humana, racional, y es una construcción, porque hay que hacerla, no está hecha previamente, no está dada. Por lo tanto, es una construcción humana y es también una construcción racional, humana, que utiliza signos del sistema lingüístico, utiliza signos del sistema lingüístico, utiliza palabras, a los que confiere un valor estético, un valor poético, valor poético que el idealismo alemán acabó denominando estético. Un valor poético, es decir, el valor que contiene una fábula, una explicación imaginaria de hechos. ¿Por qué? Pues porque les confiere un estatuto ficcional, un estatuto ficticio. La literatura es ficción, siempre es ficción, no hay literatura sin ficción. La literatura sin ficción es como un rabo sin gato, o como un gato sin rabo. Es decir, es una cosa... La literatura sin ficción es una literatura para teóricos de la literatura que hacen experimentos. La literatura sin ficción es una comida que no come nadie. Bien. Es decir, proporciona un estatuto ficticio a los signos lingüísticos, a los que les otorga también un valor poético. La literatura, además, se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Es decir, la literatura es un discurso que está en interacción con otros discursos y también con otros discursos literarios, porque lo que enfrenta unas literaturas con otras, en definitiva, son muchas concepciones, entre ellas la de la operatoriedad humana, la de la libertad humana a la hora de actuar. Por otro lado, la literatura tiene implicaciones y despliegues desde un punto de vista geográfico, histórico y político. Es decir, la literatura se inscribe en un proceso pragmático de comunicación social que, insisto, se despliega geográficamente por toda una geografía, por todo un territorio, históricamente a lo largo del tiempo, a lo largo del espacio, la geografía, a lo largo del tiempo, la historia, y también a lo largo de civilizaciones humanas, es decir, a lo largo de construcciones políticas. Y, por supuesto, esa articulación se objetiva, se fundamenta en cuatro términos fundamentales que cierran categorialmente el campo de la literatura, que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Dicho rápidamente, la literatura es una construcción humana racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico. Que utiliza sistemas de signos lingüísticos, palabras, a los que confiere un valor poético, que el idealismo alemán denominó estético. A los que confiere también un estatuto ficcional, que se inscribe en un proceso comunicativo pragmático y social de dimensiones geográficas, históricas y políticas, es decir, espaciales, temporales y propias, inherentes a toda civilización humana, y cuyos términos fundamentales que cierran el campo categorial de lo que es la literatura son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Este es el concepto de literatura que yo manejo. En este concepto no se habla ni de literatura escrita ni de literatura oral. Porque ni lo oral, ni lo escrito, ni la oralidad, ni la escritura se consideran como cualidades exclusivas de la literatura o excluyentes la una de la otra. Es decir, para salir de dudas, la oralidad y la escritura no son en la literatura nociones excluyentes, sino que son nociones conjugadas. Y vamos a ir viendo progresivamente por qué. En un momento dado, dice, dice usted cuando me hace la pregunta, dice esta persona que me hace la pregunta, utiliza una adversativa que revela que las posiciones desde las que interpreta lo que yo digo no son las adecuadas. Me dice esta persona, usted dice, a propósito de mí, que la literatura como realidad ontológica, esto es existente, pertenecen, a la literatura pertenecen, entre otras cosas, el lenguaje oral y escrito. Sin embargo, también dice que los materiales literarios son una realidad física. Ese, sin embargo, ¿qué quiere decir? Es que el lenguaje oral es una realidad física. Es que todo en la literatura es físico. No hay nada en la literatura que sea metafísico. Porque si fuera metafísico no lo podríamos percibir. Es decir, el lenguaje oral es tan físico como el escrito. La oralidad es un soporte acústico que tiene una ontología identificable en un primer género de materia, o materia primogenérica o física, tanto como la escritura. Lo que ocurre es que en lugar de entrar, si se me permite esta expresión tan bruta, en lugar de entrar por el ojo, entra por el oído. Es decir, la oralidad es interpretada por los aparatos acústicos, no por los aparatos visuales, no por los órganos visuales, sino por los órganos acústicos. Por lo tanto, quizás esta persona, al hacerme la pregunta, está suponiendo que la oralidad no tiene el mismo estatuto físico que la visualidad, pero pertenecen al mismo orden primogenérico del espacio ontológico, es decir, a la materia primogenérica, a la materia sensible, porque si no, no podríamos percibirla. Nada hay metafísico en la literatura. La literatura es corporalidad física, dada a veces en la oralidad, dada a otras veces en la escritura. En este punto. Luego, Mañare, ¿se da por supuesto que la vía de comunicación es sólo a través del lenguaje escrito y no oral? No. ¿Por qué? ¿Por qué sólo a través del lenguaje escrito y no oral? Piense, piense quien me hace esta pregunta, que para una persona invidente, la literatura escrita no existe, sólo existe la literatura oral. Es decir, que no podemos decir que a partir de un determinado momento histórico, o prehistórico, o genealógico de la literatura, la literatura oral haya desaparecido. Es que la literatura oral está tan viva hoy como hace 3.000 años. Lo que ocurre es que lo que ya no está tan vivo hoy como hace 3.000 años es la oralidad como modo de acceso a la literatura, que son cosas diferentes. Es que una cosa es la literatura oral y otra cosa es la oralidad como modo de acceso a la literatura. Porque los audiolibros, por ejemplo, y la crítica de la razón literaria es un audiolibro, la crítica de la razón literaria puede oírse en internet. No toda ella, todavía, porque estamos grabándola. Pero quiero decir que es posible acceder a archivos sonoros en los que están grabadas determinadas obras literarias. Lo que ocurre es que en una determinada época de la historia o de la prehistoria de la humanidad, en culturas que no disponen de la escritura, la literatura solo podía manifestarse oralmente. Esto supone una enorme fragilidad a la hora de transmitirse de generación en generación porque depende exclusivamente de la memoria como técnica. Mientras que la escritura preserva la literatura al objetivarla en las grafías como tecnologías. Esas son las cuestiones. Pero aquí no estamos partiendo de la literatura en tanto que literatura escrita o partiendo de la literatura en tanto que literatura oral. Esas son modalidades de acceso a la literatura. La oralidad y la escritura son simplemente modalidades de acceso a la escritura. Hablar de literatura oral es una inexactitud. Porque la oralidad es un modo de acceso a la literatura, no una forma de literatura. Es que de la misma manera que la literatura escrita, cuando se lee, se transmite oralmente, en el Quijote hay literatura oral. Cuando se lee el Curioso impertinente, en la primera parte del Quijote, en la venta de Palomeque. Es decir, hay literatura oral dentro de la literatura escrita. El teatro en escena no es más que literatura oral. Literatura oral representada. La ópera no es más que literatura oral cantada, representada musicalmente. En ese sentido, quiero decir que no es que la literatura oral excluya a la literatura escrita. Es que literatura oral y literatura escrita son formas conjugadas de representación literaria y de expresión literaria y de posición literaria. En ese sentido, no es que partamos de la literatura escrita y marginemos la literatura oral. No, eso es una tontería. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Es decir, la oralidad en la escritura son formas de acceso a la literatura. Son formas de reproducción, de escenificación, de representación de lo que la literatura es. Pero no son formas excluyentes. Lo que sí puede ocurrir es que determinadas sociedades que carecen, insisto, de la tecnología de las grafías, sólo puedan objetivar la literatura en el soporte de la oralidad. Lo cual implica una deficiencia a la hora de transmitirla de generación en generación. Ya incluso cuando se utilizan las grafías, las tecnologías gráficas pueden suponer una deturpación de los manuscritos. Hemos perdido muchos papiros egipcios. Hemos perdido muchas partes de las tablillas de cera o de las tablillas de arcilla en las que se escribía la literatura mesopotámica. El poema de Gilgamesh nos ha llegado fragmentado en arqueas literarias incluso en ese terreno. Por lo tanto, no se da, por supuesto, que la vía de comunicación sea sólo a través del lenguaje escrito y no oral. No. En mi teoría de la literatura no. En la crítica de la razón literaria no. Claro. Y usted me dice, la persona que me hace esta pregunta, me dice de otra forma no diría usted lector sino algo así como receptor. No. 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 Y explico por qué. Un lector es un receptor que oye. Y un oyente es un... Perdón. Un lector es un receptor que lee. Y un oyente es un receptor que oye. Pero tanto el oyente como el lector son dos receptores. Digamos que los términos lector y oyente son términos semánticamente hipónimos de un hiperónimo que es receptor. Insisto. El lector es un receptor que lee y el oyente es un receptor que oye. Pero no estamos usando estos términos científicos... Estos términos no los usamos científicamente en el sentido que aquí se nos atribuye en esta pregunta. No. 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 No tiene nada que ver. Hablamos del lector porque normalmente hoy a la literatura se accede a través de soportes gráficos. Pero insisto. Para un invidente, para una persona invidente de nacimiento, no existe la literatura escrita. Solo hay literatura oral. Y alguien me dirá, bueno, el braille. Sí. El sistema braille permite acceder a la literatura escrita mediante una tecnología que no son gráficos sino formas de relieve. Sí. Estamos de acuerdo en eso. Pero esto no invalida la afirmación que acabo de decir. Es decir, no hay literatura escrita para un invidente, básicamente. Aunque pueda haber un acceso a través de un sistema, de una tecnología, cuya grafía se limita a puntos que son el relieve de una superficie lisa en ese contexto. Pero eso no es escritura. Hombre. Eso es una denominación metafórica de la escritura. Eso no son grafías siquiera. Son puntillos coordinados de tal manera que remiten a determinadas letras. Determinadas supuestas grafías. Es decir, o a una grafía diferente en ese terreno. Pero no podemos hablar de literatura escrita en braille sino en términos metafóricos. Porque los sistemas gráficos son completamente diferentes a los alfabetizados en otros contextos. Entonces, no se trata aquí de buscar un problema para cada solución sino simplemente de advertir que la diferencia entre la literatura oral y la literatura escrita no es una diferencia esencial. sino una diferencia que afecta exclusivamente a modos de representación. No es una diferencia ontológica sino una diferencia representativa. Una referencia escénica, una referencia pragmática, nada más. En ese punto. Luego me dice. En uno de sus vídeos además dice que en las tribus no existen literaturas y que si las hubiera habrían de ser tipificadas como literarias por alguien externo. Así es. Es decir, las tribus pueden tener literatura pero solo porque alguien exterior a la tribu les tipifica sus materiales como literarios. Porque los miembros de la tribu no identifican eso como literatura. Una tribu no tiene profesores de literatura. Una tribu no tiene universidades donde se enseña la literatura. Tampoco nosotros las tenemos ya, universidades donde se enseña la literatura. Sino que se enseña de todo menos literatura a veces. Es decir, que la literatura es una institución que forma parte de la civilización. Y las tribus tienen organizaciones que no son las propias de un estado. Que no son las propias de una civilización configurada en un estado. Por lo tanto, en las tribus no hay literatura. Y si la hay, no hay conciencia de que la haya. En el sentido de que no existe una conceptualización de esos materiales como si se tratara de materiales literarios. La literatura tribal es una literatura que es extraída, que es codificada, que es tipificada por el antropólogo. Que, insisto, identifica en esos materiales literatura. Que identifica esos materiales tribales como materiales literarios. En ese contexto. Pero bueno, este no es el núcleo de la pregunta que se me hace. Luego, me dice en otro párrafo. Ahora bien, si las literaturas son históricas, entiendo que el concepto del que parte usted elimina el aspecto prehistórico oral de las literaturas o atiende solo a la literatura que se percibe como tal. No. Las literaturas, naturalmente que son históricas. Naturalmente que son históricas. Pero no hay una prehistoria literaria. En todo caso, se habla de una genealogía de la literatura. ¿Y por qué no hay una prehistoria literaria? Pues porque, en su caso, lo que hay es, insisto, una genealogía de la literatura. El origen de las literaturas. El origen de las literaturas nacionales. Hay que buscarla en el Estado. Pero, sin embargo, el origen de la literatura es muy anterior al Estado. Pero que el origen de la literatura sea anterior al Estado, no quiere decir que sea anterior a la historia. Porque los Estados suponen una expropiación de las literaturas en términos nacionales. La literatura existe antes de que existan los Estados. Y cuando los Estados irrumpen, se produce una expropiación estatal de las literaturas y de la producción de los materiales literarios. Pero el origen de la literatura no hay que buscarlo en el Estado, sino en la genealogía de la literatura, que es muy anterior al Estado. El origen de la literatura hay que buscarlo en la mitología, en las sociedades donde están conviviendo el mito, la técnica, la religión y la magia. Es decir, en sociedades bárbaras, en sociedades incívicas, que incluso anteriores a la escritura ya han concebido una literatura oral. El origen de la literatura no está en la literatura escrita, está en la literatura oral. En una literatura oral a la que sólo podemos acceder a través de reliquias históricas, a través de registros que en tablillas de cera o en tablillas de arcilla, que son los registros más incipientes, contienen lo que yo he denominado en mi teoría sobre el origen de la literatura, en la genealogía de la literatura, lo que yo he denominado arquea literaria. La arquea literaria es la reliquia primigenia de una manifestación literaria fragmentada, que ha llegado a nosotros como un fragmento que formó parte de un todo, de una totalidad que se ha desvanecido y de cuyo naufragio sólo ha sobrevivido ese fragmento, ese trozo de tablilla de cera, esa arquea literaria, en definitiva. Por lo tanto, lejos de desestimar la oralidad, situamos en la oralidad el origen de la literatura, el núcleo de la literatura, lo que pasa que no podemos oír cantar a Homero, quiero decir, no tenemos un registro radiofónico de cómo el Rapsoda recitaba los versos de la Ilíada o del poema de Gilgamesh o de lo que fuera, o de Numa Elish o de los textos de la literatura babilónica. Claro, esta persona me dice, no termino de entender muy bien entonces qué papel ocupa la oralidad que usted incluye en su definición, dado que si no ha entendido de todo el revés, bla, 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 parece que presta sólo atención al fenómeno por escrito, al hablar de autor, lectores, obras y transductores. Bien, hablamos de autor o de emisor, como hablamos de lector o de receptor, pero es que la literatura se ha objetivado en la escritura y ha optado por la escritura como la forma más eficaz y competente para difundirse, es decir, hoy día nadie hace literatura oral, se puede utilizar la oralidad como forma de comunicación de lo literario, pero siempre a través de un soporte escrito, es decir, la literatura oral es propia de una literatura primitiva o dogmática, que incluso buscó el soporte de la escritura para preservarse, para perpetuarse, como el caso del Corán o como el caso de los libros bíblicos o como el caso de la Biblia. Quiero decir que desde el momento en que la literatura descubre el soporte de la escritura, abandona la oralidad como fuente primigenia, como fuente primaria de objetivación. Pero eso no quiere decir que la excluya, es decir, hoy día con los medios audiovisuales y con el desarrollo tan potente, tan poderoso que alcanzan, de hecho, los medios audiovisuales a través de YouTube, a través de los vídeos, a través de Internet, es decir, el recitado de poemas es muy frecuente y es muy habitual, es decir, prácticamente hay muchísimos poemas, no diré todos los que se han escrito, pero muchísimos poemas que pueden oírse por Internet, que pueden oírse recitados por Internet y a veces con recitaciones de una extraordinaria calidad. Por lo tanto, la oralidad de la literatura, lejos de haber desaparecido, ha resurgido con el Internet y con las humanidades digitales y con las representaciones orales de la literatura clásica, que se da sobre todo a través de Internet y los audiolibros, los archivos sonoros de literatura. Por lo tanto, la oralidad se ha recuperado, sobre todo en la época en que vivimos y es muy fácil acceder, insisto, a audiolibros literarios, a la audioliteratura, por así decirlo. Ahora bien, el soporte fundamental a través del cual se manifiesta la literatura y de la constancia de sus registros es el lenguaje escrito. Y por esta razón siempre hemos hablado de que los cuatro términos fundamentales son el autor, el que escribe, el que escribe, no el que habla, el que escribe, la obra literaria como registro escrito de las ideas objetivadas formalmente de los materiales literarios y de las que un autor es artífice, el lector, porque es alguien que lee, o sea, la literatura debe ser leída, puede ser oída, pero debe ser leída. La literatura hay que leerla y hay que leerla a veces en silencio, porque hay un hecho muy importante que hay que tener en cuenta en la oralidad. La literatura oral impone un transductor acústico, es decir, impone un ejecutante intermedio, y esto es algo absolutamente fundamental de lo que carece la literatura escrita, porque en la literatura escrita el intermediario puede desaparecer completamente o puede minimizarse a través de un transductor que se limite simplemente a ser el editor o el coordinador de la edición crítica de turno. Pero la literatura oral impone la presencia del rapsoda, es decir, impone, como en la música, la presencia inesquivable de un ejecutante intermedio. Nosotros no podemos oír un poema prescindiendo de la voz del recitador del poema. Nosotros no podemos oír una sinfonía o una mazurca de Chopin prescindiendo de la ejecución sinfónica de los músicos o de la ejecución pianística del intérprete musical, del pianista en concreto. Por lo tanto, la literatura oral, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, exige la presencia de un ejecutante intermedio, algo de lo que la literatura escrita puede prescindir mucho más fácilmente. No digo absolutamente, digo mucho más fácilmente. Pero cuando hablamos de literatura oral, hablamos siempre de un rapsoda, hablamos siempre de un recitador, hablamos siempre de un intermediario acústico, de un ser humano, además, porque solo un ser humano puede reproducir oralmente el recitado de un poema o la oralidad de la dimensión literaria. Entonces, respondiendo ya directamente a las tres últimas preguntas, ¿parte su teoría de la literatura, la que yo he expuesto en la crítica de la razón literaria, la que he expuesto aquí, en la crítica de la razón literaria, ¿parte esta teoría de la literatura? ¿De la concepción de literatura como una literatura escrita? No. Parte, precisamente, de la literatura oral. Pero como la mayor parte de la literatura es una literatura escrita y hay que atenernos a la realidad ontológica de los materiales literarios, sin excluir la oralidad, nos estamos refiriendo habitualmente a la literatura escrita. Dos. ¿Qué importancia se confiere a las literaturas orales tradicionales? Bien, corrijo la pregunta. ¿Las literaturas orales no son siempre literaturas tradicionales? Hay literaturas tradicionales que no son literaturas orales, como el asno de oro de Apuleyo, no es una literatura oral. Como la novela bizantina griega, no es una literatura para transmitir oralmente. Es decir, hay literaturas orales que son tradicionales, pero no todas las literaturas tradicionales son orales, y no todas las literaturas orales son tradicionales. Insisto en que la literatura oral es una forma de acceder a la literatura, como la literatura escrita es una forma de acceder a la literatura. Oralidad y escritura no son conceptos contradictorios, insolubles, uno con otro, sino que son conceptos conjugados. La oralidad, a diferencia de la escritura, implica materialmente, ejecutivamente, operatoriamente, un intermediario, un transductor acústico, un transductor acústico que nunca estará presente en la literatura escrita. Por otro lado, si alguien alguna vez ha practicado, ha ejercido la recepción de la literatura oral, si alguien ha escuchado recitar poemas a través de registros discográficos, radiofónicos o archivos sonoros en Internet, se habrá dado cuenta de que llega un momento en que sobra la voz. Es decir, si alguien ha recibido, si alguien ha, digamos, oído una novela en lugar de leerla, se da cuenta de que en un determinado momento la voz sobra, la voz está de más, la voz es un obstáculo a la recepción. Esto puede ser una declaración muy psicológica, pero basta que uno tenga el hábito de escuchar literatura oral para darse cuenta de que le sobra la voz. Le sobra la voz. Se quiere quedar con el texto. Es decir, la literatura escrita es un silenciador de intermediarios, que en la literatura oral es imposible extinguir. La literatura escrita ha apostado por la tecnología de las grafías de las que la literatura oral no puede servirse porque sólo puede encomendarse a la técnica de la memoria. Y en muchos casos no hay que olvidar que la literatura oral no es más que una oralización en voz alta de un texto que se está leyendo. Por lo tanto, hablar de literatura oral primigeniamente, genuinamente, es hablar de una ficción, porque no tenemos a nadie que se sepa la ilíada de memoria ya en nuestro tiempo. Quiero decir que cuando hablamos de literatura oral estamos hablando de una falsificación porque estamos, en definitiva, apelando a la oralización de un texto previamente escrito. Es decir, que hablar de literatura oral es hablar de algo inasequible ya en nuestro tiempo. O sea, no podemos acceder a literaturas orales si no es a través de textos escritos. Y claro, esto ya implica una contradicción. Porque una literatura oral que esté escrita no es una literatura oral. Es una representación oral de un texto escrito. Que son cosas diferentes. Es decir, la literatura oral es algo que ya no existe. Es algo que no existe desde el momento en que nace la escritura. Lo que sí existe son las representaciones orales de literaturas escritas. Entonces, no puedo fundamentar mi obra en algo que ya no existe. Tengo que fundamentar mi obra en un soporte escrito de la literatura. Tercera pregunta. ¿Se interpreta que no puede estudiarse por carecer del material literario? Esto es, por carecer de obra escrita. Pues, así es. Efectivamente, así es. Usted lo ha dicho en la última pregunta. Y creo que con esta explicación he respondido a las cuestiones que me plantea de la mejor manera. Y quede claro, por tanto, que la oralidad es una forma más, es un modo más de acceso a la literatura. Y que no es exclusiva ni excluyente. Sino que simplemente fue propia de una época genealógica de la literatura, prehistórica, si la prefiere llamar así, de la literatura, pero que ya no es necesaria. En definitiva, yo me quedo con la definición de la literatura que le di al principio. Es decir, la literatura es una construcción humana, racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos lingüísticos a los que confiere un valor poético, que los idealistas alemanes llamaron estético, que está dotado de un estatuto ficcional, la literatura es ficción. Se proyecta socialmente, pragmáticamente, a través del tiempo, del espacio y de las civilizaciones humanas, es decir, a través de la geografía, de la historia y de la política, y que se fundamenta en cuatro términos absolutamente imprescindibles, que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Cuatro términos que cierran, categorialmente, el campo de lo que es la literatura y que constituyen la esencia, la ontología, de una teoría científica de la literatura que se puede desarrollar en una agnosiología literaria tal como yo he expuesto y demostrado en la crítica de la razón literaria y que, como la persona que me hace la pregunta, cualquiera, puede seguir libremente en el curso MOOC de teoría de la literatura que se imparte desde la Universidad de Vigo y que está perfectamente disponible en Internet. Muchas gracias. ¡Gracias!